Buonasera, buenasera, buenasera, ¿cómo está? Buen Natale, buen Santo Stefano, Feliz Navidad, hoy en Italia es Santo Stefano, Santo Stefano, así que también felicidades a todos los Stefano, auguri Stefano, mi cugino que está también aquí, hace un montón de tiempo que no hago un vivo, así que estoy súper contento de por fin volver a hablar con todos ustedes, che, volví a hablar mal de vuelta, como hablo mal de vuelta, porque hace un montón de tiempo que hablo italiano y soy italiano, 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 así que si hablo peor español es porque estoy, ya sé, bastante en Italia, está Luqui, está mi amigo Tommy, están todos ustedes, también está toda mi familia allá, así que ahora vamos para allá y los voy a hacer saludar, también está Larita, están todos, está mi amigo Fernet Brancamenta, así que también estoy muy contento porque hoy es un día, especial, un día para brindar todos juntos, vuelve Tanito, bueno, todavía me falta un poquito, estoy de vacaciones, estoy pasándola muy bien con mi familia, la verdad que estoy muy contento, muy muy contento, también se van sumando como gente que está allá, Serena, de eso vengo, así que ahora los hago saludar a todos, que toda la familia está allá, bueno, ustedes, cómo están, cómo pasaron la Navidad, cómo están, Fernet está a todos lados, pero el Fernet Brancamenta, por favor, Larita Italiana, sí, estoy súper contento, hace mucho que no hacía un vivo, así que bueno, aquí, además me late como más fuerte el corazón porque no estaba más acostumbrado a ser un vivo, así que bueno, estamos contentos, estamos contentos, ustedes, cómo pasaron la Navidad, qué hicieron, cuéntenme un poquito, racontáteme un po', buen Natale, vengan a jugar a Tombola, me están invitando a jugar a Tombola, así que vamos para allá y ahora los hago saludar a toda la familia, vengan conmigo, les muestro donde estoy, ¿dónde están? ¿dónde están? A ver, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, estamos jugando a Tombola, ¡ Read to! ¡Chao, bello! ¡ Ca слож dear, a tú no勝 pensé! Este es la Tombola, ¿ci va ganando? ¡Chi está vincendo! ¡Chiro, miro, Kira, cuánto ha only vinto he vinto ¿al Article 60? ¿해�ístí? ¡Mucho pesos, mucho pesos, mucho pesos! ¡Quá tenemos un buen panetone! ¡La zía! ¡La zía y el panetone! ¡оло 00! Second número, second número El número afortunado El número afortunado A ver 43 43 43 ¿Qué dice nana? Afemmero un gopo balcón Ah, aquí está mi cugina Con el fidanzado Mi prima con el novio Buenasera Pierpaolo Buenasera Buenasera ¿Tutto bien? Todo bien ¿Volete hacer un chiquito de Fernet Brancamenta conmigo? Absolutamente sí ¿Lo hacen ahora? En un ratito se hacen un shot de Brancamenta conmigo Ok Allora, tra 5 minutos venidete de ahí ¿Lo hacen conmigo? Bien Bien Allora, volvemos a cerrar todas las portas Tienen que cerrar todas las portas Porque si no Acá se va a escuchar Todo Así que Bueno, estoy acá Con mi voz de ya Ciao, ¿Cómo estás? Brancamenta, ¿Tú bien? ¿Tú bien, Fernet Brancamenta? Bueno, ¿Ustedes qué onda? Sí, estoy en Pescara Con toda mi familia Así que súper, súper contento Porque no volvía Bueno, desde julio Y después Antes de julio no volvía Hace un año y medio por la pandemia Así que nada Estoy Arre contento Sí Muy pronto Nos vamos también de gira, ¿eh? El 2022 va a ser un año Espectacular Así que Este vivo también Tiene que ser espectacular Así que voy A Llamar Alguien Alguien Lo vamos a llamar Ahora ya no me acuerdo más como A ver Vamos a ver cómo Puedo llamar a esta persona Que le voy a hacer Como Esta sorpresa A todos ustedes Les voy a hacer una sorpresita A ver quién está acá conmigo A ver Ahora va a aparecer Señores Es señores El mítico Gastón Nieto Ruchero Amigo ¿Cómo andamos? Amigo Hola, pa Qué bueno vernos Extraño Rey Tengo un look Tengo un look Tiene ahí Che ¿Sabés que yo todavía no te vi en vivo rubio? Eso es una locura, hermano Lo dejamos para tu vuelta Para la vuelta Te quiero ver rubio Y si me hago yo también ¿Qué onda? A vos Para mí te quedaría bien ¿Querés que probemos o no? No, amigo No, no, no ¿Qué onda? No, no Para mí me quedaría para el orto Por favor No sea así, boludo No sea así Escuchame, hermano Bueno, te veo muy bien acompañado ahí Te veo por tu familia Y también por Bueno Y me parece que vos también hoy Vas a tener que estar acompañado Porque yo te mandé algo Hasta ahí ¿Dónde estás ahora? Estoy en el sur de Argentina Estoy en el Bolsón En la parte más limítrofe de Río Nero Con Chubut Estoy en el sur de Argentina Ah, hermoso Rey ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar ahí? Y me voy a quedar dos, tres días más Recién vengo de un lago Se llama el lago Epullén Que es buenísimo ¿Epullén? Es un agua que podés Desde tomar a tanadar ahí Imagínate lo pura que es Tremendo lugar Ah, listo Rellenando las botellas Para Buenos Aires Hablando de botellas Voy a buscar el regalo Pará Vamos Que le mandé Le mandé un regalo Hasta ahí A mi amigo Gastón Si es bello de morir Ay, amigo Vamos Vamos Que bien que te llegó Rey Gracias Gracias, hermano Gracias, gracias Además ¿Vos viste que esta es la riceta italiana? Riceta italiana ¿Viste? Esto es igualito Igualito a la fórmula de Italia ¿Viste? Ah 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 A mi no me gustaba mucho El que Porque yo siempre como que Tomé un montón como Con mi familia Y todo El Branca Menta Y bueno No me gustaba mucho en Argentina Hasta que De repente empecé a ver Como riceta italiana En las botellas Lo probé Y me encantó Pero eso ¿Vos todavía no lo probaste? Pero para no No lo Te estoy esperando a vos Por eso O sea Estoy abriendo el regalo Con vos Te veo el estrés vivo Mirá Hasta Hasta me mandaron acá El vaso donde se toma Mirá Yo también Lo tengo acá conmigo Impecable Enfriaste todo Porque bueno Te doy un consejo Como que todo eso Tiene que estar muy bien frío Porque tiene que ser Un frío Congelado Esto está Fresco No está frío Pero está fresco Bueno Porque en Argentina Es bastante fresco Todo Bueno Pará Se abre Se abre Se abre Bueno Pará Rude Directamente acá Sí Directo Pará Ponemos Chocito Hacemos dos Tres También Ahí es temprano Acá Acá Ya es de noche Yo ya puedo Seguir tomando Bueno Acá Se pone de noche Muy tarde Acá tipo Nueve y media Diez de la noche Se hace de noche Ah ¿En serio? Así que Empezamos tempranito Empezamos tempranito Mira Me parece que este vivo Se merece un montón De Brindis ¿Cómo se dice? Brindis Un brindis Primero Por la amistad Gracias Por estar tan unido Y tan cerca hermano Para mí un placer Y que nos una también El fernecito este Que sea una unión linda ¿No? El fernecito Esta es la fórmula La fórmula italiana El ferne menta Que hace la La fórmula italiana La rilleta italiana Bueno Quiero que lo pruebes Y me digas Realmente lo que sentís Porque También vos sos una persona Que toma muchísimo Fernet Fernet Solo Así que quiero saber ¿Qué opinás Del Branca Menta? Me parece importante Bueno, vamos De un italiano A un argentino Salud Fratello Salud A toda la gente Que nos está viendo Saludes A ver la cara Eh Pero me encantó Posta Hermano En serio ¿Qué rico que está? Pero es así O sea Es así Es un shot Solo Y es fresco Está buenísimo Solo Fresquito Me encanta Bueno Podemos ir Podemos ir uno más ¿No? Vamos con uno más Y partamos unos minutitos Pará Si no nos podemos seguir Ahora bueno Vamos a hacer otro Chin chin Otro brindis Porque No, además ¿Viste? Que es un Branca Menta Con frescura ¿Viste? Hermano Está muy bueno Es re contra fresco Esto baja Solo No, pero es lindo Para una juntada Con amigos A la hora de un brindis A la hora de un shot Así Está bueno Tomarlo así también Exactamente Es que yo Con mi familia Te lo juro Posta Como Branca Menta También como Otras cosas También para tomar Pero desde siempre Como si fuera Como algo Como De la De la traición Familiar De Vasquarelli Y no solo Bueno Es que esto viene Enrulle Vos sos italiano O sea vos lo podés contar Esto viene Es legendario Antes se tomaba así El Fernet también Era así El otro día Pensa que Mi tía Y mi papá Me hicieron Como Dos ejemplos De publicidad Del Branca Menta Mientras tanto Chin chin Brindemos una vez más Bueno Esperá Vamos poco a poco Y después lo mandamos Todos de una Vamos poco a poquito Este El segundo poco a poquito No Y te estaba diciendo Habían dos publicidades De Branca Menta En Italia Que justo Uno decía Brrr Brrr Branca Menta Brrr Y después Después había otro Que el Branca Menta Lo llamaban Digestívola Eso me lo dijo Mi papá La digestión Y todo Viste Después de las cenas Como de un almuerzo O lo que sea Atrás Comen muy rico Por ende Comen mucho O sea Yo termino comiendo Un montón En Italia Por lo rico que se come Y esto termina siendo Un gol de media cancha Después Completamente Bueno Estoy contento Que te guste También a vos Y espero también Que toda la gente Lo empiece a probar El richete italiana De Branca Menta Porque de verdad Vale la pena Es un lindo regalo Para brindar Gracias por Mándamelo Para navi Ahora mirá Si querés Después subo una historia Y te muestro Cómo estamos Degustando Este Este Entre amigos Si te parece A esto le va a gustar mucho Bueno Lo vamos a testear Porque esto Entre amigos Y gracias hermano En serio Porque termina siendo Un chin chin También cercano Al próximo año Al lindo cierre de año Como tiene que ser 2022 Que sea increíble Para los dos Para toda la gente Que nos está viendo Y no solo Para todas nuestras familias Mucha salud Mucha salud Salud para la familia Pascual Y para toda la familia Ahí Para la familia Vieto Y todo Por un gran 2022 Chin chin así Tuki Chin chin así hermano Salud Y ahora Vamos A tomar Este va Va Este va Ay me encanta Hermano Muy buena Muy buena fórmula Esta la receta La voy a robar A la receta italiana La voy a La tiene Fernet Así que no te preocupes Vamos No te la voy a pasar Hermano Qué bueno verte Y gracias Qué lindo Que brindemos así Buenísimo Buenísimo Espero mucho Espero que termines El año Muy bien Gracias por acompañarme Junto a Branca Venta En este vivo Con toda la gente Y nada Justo quería ver A tu cara Después de Branca Venta Porque sabía Que te ibas a sorprender Hermano Yo me sorprendo Primero con esto Después que nos estemos Viendo así Porque estamos como cerca Pero lejos Pero debe estar cerca Esto también Así que Gracias a Branca Por unirnos Y a nosotros Que nos conectamos acá Te amo amigo Te amo Pará Te amo loco Pará El último Por lo menos Más chiquitito Chiquitito Un pequeño Más chiquito Menos mal Que estoy en casa De mis tíos Y no manejo Yo estoy en un mungalú Así que todo bien Que no podías entrar En el mungalú ¿Cómo se dice mungalú? Porque en italiano Se dice mungalú Mungalú Bueno Esto es mungalú Le decimos acá Pero es la diferente Diferente acentuación Pero es lo mismo Hermano Bueno Bien Muy cómodo Ideitos de donde estés Y este es el último Chiquitito El tercero El vencido Dirían Te amo amigo A nuestra amistad Al Branca Menta Y este shot De frescura Hermoso Para vos hermano Para toda la fría Y gracias En serio Te quiero mucho Saluda a la gente Que está ahí también Saluda a todos ustedes A todo mundo Uy boludo Esto es para No Esto sigue Esto sigue Se pueden tomar Muchísimo hermano Por Dios Bueno Me voy a abrazar A este entonces No Pensá que hace poco Bueno Hace poco Tuve que grabar Como unos videitos Porque yo empecé A subir como videos Del Branca Menta Y después Me transformé En el embajador Del Branca Menta Imagínate Así tiene que ser Papá Un italiano No podía no ser El de Branca Menta Entende Entende como es Así Imaginate todos Los que me tomé Ese día Olvidate Bueno Arrancamos hoy Ruge Hoy te puedes tomar Un par más También Con toda Bueno amigo Te quiero Muchísimo Muchísimo Nos vemos pronto Te quiero ver Ahí Rubio Y con un Branca Menta Una Con Baño Branca Menta Y Rubio Loco Gracias Gracias Ruge Hermano Te quiero mucho Y nos vemos muy prontito Feliz año Para todos Chao Chao Y salud Chao Fratello No puedo sacarte Salud Chao hermanito Chao amigo Ay que lindo Se lo juro Que cada vez Que nada Hablo con Con mis amigos Que no los veo Hace un montón Nada Un poco me emociona Porque de verdad Como que Gastón es parte De mi familia En Argentina Y es un gran Gran amigo Desde siempre Desde el primer día Que lo conozco Y cada día Que nada Que se suma Nos queremos siempre más Y es un amigo Que va a quedar Para siempre Así que Nada Hago este Último saludo Brindando con ustedes Mira Voy a brindar con ustedes Me voy a preparar El último Branca menta Y ya voy por el cuarto Mamita Y bueno Quiero también Que ahora Desde casa Ustedes Bueno Prueben la ricetta Italiana Del Branca menta Que ahora es riquísimo Súper fresco Y lo pueden tomar En cualquier momento De su vida Así que quiero Que suban Un videito Tomándose un shot Helado De Branca menta Y que me arroben A mí Y que arroben También a la cuenta De Branca menta Guión bajo Arga De Argentina Así que los quiero Mucho Aquí Tomándonos Juntos Un último Shot Y espero Y espero Sus videitos Con el shot Helado De Branca menta Así que Uno Dos Tres Los quiero Muchísimo De verdad Los amo Con todo mi corazón Feliz Navidad Ya pasada Y hoy es Santo Estefano Así que felicidades A todos los Estefano En Italia O donde se festeje Y bueno Espero que pasen Un 2022 Increíble Se viene Algo espectacular Un 2022 Lleno de Sorpresas Lleno de música Se estrena también La serie para Amazon Así que No veo la hora De que comience Este 2022 Con toda Y en este caso Con Branca menta Así que Los amo Con todo mi corazón Mua